Un momento de relajación. Les pido que se sienten derechitos antes de comenzar para poder participar en esta actividad. Me pongo derechito, bien erguido. Si está en una silla, por favor, colocar la espaldita pegada en el respaldo y comenzamos con nuestra canción de inicio. Satanás, Satanás. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Semilla soy, seré una flor y volveré a renacer. Satanás, Satanás. Satanás, Satanás. Ok, querido estudiante, gracias por su participación en este inicio de la clase. Damos inicio a nuestra clase de hoy que está llena, llena, llena de cosas entretenidas. Y para recordar, antes de iniciar la clase, quisiera solicitar a ustedes y ver si todos pudieron conseguir el libro de primero básico. Tomo 2, el tomo 2, querido estudiante, recordando que es el tomo 2, en la parte de abajo del libro, abajo en la parte del libro, aparecen los tomos. ¿Ya? Abajo tendría que tener un 2, a donde está la flechita. Lo voy a marcar con el lápiz. Lo voy a marcar con el lápiz. Aquí, en esta parte, aparece un 2. Donde marqué la pizarra, aparece un 2. Hoy vamos a utilizar la página... Vamos a utilizar la página 71, 69 y 76 del tomo 2. del libro, leo primero. ¿Ya? Antes de comenzar, les recuerdo que vamos a utilizar el tomo 2 del libro, leo primero, página 71, 69 y 76. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, voy revisando cómo vamos participando. Voy verificando a cada uno de ustedes. Muy bien. Muy bien. Recordemos, si aún no tenemos el libro, igual puedes quedarte y participar con nosotros. Es muy importante tenerlos a cada uno de ustedes en esta clase de lenguaje. Me pone muy contento de verlo acá a cada uno de ustedes. Recordando páginas 71, 69 y 76 del tomo 2 del lenguaje. Recordando páginas 71, 69 y 76. ¿Ya? Sin más que decir, mientras buscamos esto, tenemos que recordar nuestras normas básicas antes de comenzar nuestra clase. Recordando nuestras normas básicas para nuestro salón de clase virtual. Por favor, si ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor levantar la manito. O también lo pueden hacer a través de los íconos que aparecen en la aplicación. De dedito arriba. O aplausos cuando les parece algo bien. Utilizar solamente el chat para temas de la clase. Respetar la opinión de cada uno de sus compañeras y compañeros. Ya que cada pregunta es muy valiosa para nuestro aprendizaje. También de la misma manera, recordar escribir su nombre en el chat con nombre y curso. Ya que también es muy importante saber quiénes nos acompañan día a día en esta clase. Y damos inicio a esta maravillosa clase que fue preparada, pensando en ustedes, para pasar un buen momento. Muy, muy entretenido y poder divertirnos. ¿Qué aprendimos la clase anterior? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué aprendimos la clase anterior, queridos estudiantes? ¿Qué aprendimos la clase anterior? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué aprendimos la clase anterior? ¿Rafaela? ¿Rafaela? ¿Sale los tipos de narraciones? ¿Qué? ¿Para ti qué es una narración, Rafaela? Un cuento. Un cuento. Ya, un cuento, un relato. ¿Qué más puede...? Una historia. Una historia, muy, muy bien. Muy, muy bien. Gracias, ahí veo a Ada, a Ada Sofía y a Ada. Voy a darle el audio. ¿Ada, si puede...? ¡Una secuencia! Una secuencia, muy, muy bien. Y Ada pregunta, en esta secuencia narrativa que tú me mencionas, ¿tú te recuerdas cuáles son las etapas de esta secuencia? Te puedo ayudar que, diciéndote que son tres etapas, había que tener tres etapas para ver esta secuencia. ¿La recuerdas? Sí. Inicio. Inicio. Ya. Desarrollo. Desarrollo. Ya, ok. Y final. Final. Y final, muy, muy bien. Muy bien. Y veía por ahí a otra compañera que anhelé, que me estaba levantando la manito. Recuerden que yo tengo la visión de cada uno de ustedes cuando quiere participar. Anelé, si me puede ayudar con el audio. Anelé, ¿y esta secuencia es importante en el cuento? Sí. ¿Por qué crees tú que es importante la secuencia en el cuento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es importante para... Para poder entender en el cuento. Para poder entender el cuento. ¿Tú te imaginas un cuento que esté todo desordenado, que empiece... Sí, como que la página uno esté junto con el seis. ¿Ya? ¿Te imaginas un cuento que esté... Que empiece con el desarrollo y termine con el inicio? ¿Te lo imaginas de una forma tan desordenada? Y leerles letras al revés como... ¡Ay! ¡Qué entretenido! Gracias, Anelé. Y con eso, recordando nuestra clase anterior, damos inicio con nuestro menú de la clase. Normas básicas de la clase. El objetivo, pregunta de inicio, actividad, pregunta de la lectura, es hora de jugar, y cierre de la actividad. Dice así, nuestro objetivo, escuchar la lectura de un cuento para identificar la secuencia narrativa. Los invito a escuchar este maravilloso cuento, Una Nutria Amigable. Los invito a escuchar este cuento de Una Nutria Amigable. ¿Ustedes qué piensan de qué puede tratar este cuento de Una Nutria Amigable? ¿De qué podría tratar esta Nutria Amigable? Alguien me levanta la manito. ¿De qué podría tratar este cuento de La Nutria Amigable? Que se les viene, lo primero que se les viene a la cabeza con esta Nutria Amigable. ¿Tomás? ¿Te vi ahí con la manito levantada? La Nutria es así como una especie de... ¿Toma? ¿Tomás? La Nutria es el que se veía como loco, como lo inyectaba. Una Nutria se mueve loco cuando lo picaban. Cuando lo picaban, muy muy bien, gracias por tu participación. Vamos viendo, ¿quién va a levantar la manito? Betna, bienvenida. Betna, es la Nutria que tenemos acá. ¿Tú te imaginas de qué tratará este cuento? ¿De qué tratará este cuento? Mírate, no me la hagan. ¿De qué tratará el cuento, Betna? Ojalá. De Ojalá, no sé. Yo no sé. No, espérate. No, no sé. No, no sé. ¿De qué tratará el cuento? Mírate, no me la hagan. Es un... ¿Tú conoces este animalito, Betna? Sí. ¿Ya? ¿Te imaginas que este animalito anda en la tierra, anda en el agua? Yo te pago en este punto. Es de una Nutria. ¿Ojalá qué? Una Nutria. Una Nutria. Una Nutria. Una Nutria. Gracias, gracias. Gracias, Betna. ¡Gracias, Betna! Llegamos inicio a... Una Nutria. A este maravilloso cuento que dice así. Una Nutria. Amigable. Amigable. Un día, una Nutria muy sociable y conversadora se acercó a una pareja de perros que caminaba por la oilla del río. Los perros les miraron con indiferencia. No tenían ganas de compartir con ellos. Les parecía un animal muy raro, ya que podía estar dentro del agua, como fuera del agua, sin problemas. La Nutria estuvo mucho rato tratando de que los perros le prestaran atención. Sin embargo, estos se hacían los importantes y seguían caminando. De pronto, la Nutria los invitó a nadar en el río. Los perros se miraron sorprendidos. Nos gustaría, dijo el más vanidoso de ellos, pero no sabemos nadar como tú. No se preocupen, dijo la Nutria. Yo les enseño. Los perros accedieron con cierta indiferencia. Les costaba admitir que una Nutria les enseñara a Ana. Sin embargo, pensaron que podrían pasar un rato agradable y aceptaron la invitación. La Nutria comenzó su clase y los perros, un poco impacientes, no lograban aprender las técnicas para desplazarse con facilidad en el agua. Mientras, la Nutria parecía un delfín mostrando sus habilidades. De pronto, una lluvia intensa comenzó a caer. En pocos segundos, el agua del río aumentó y algunos animales que andaban por ahí, como un zorro y un topo, se recupiaron en un lugar peligro. Pero los perros no tuvieron suerte y fueron apatrados por el río. Estaban muy afligidos y aunque movían sus patas con todas sus fuerzas, no lograban hablar. La Nutria, como una perfecta profesora, les indicaba lo que debían hacer. De pronto, los perros comenzaron a nadar perfectamente. No lo podían creer. Estaban felices en el agua. se desplazaban se desplazaban con tanta seguridad que parecían animales acuáticos. Finalmente, los perros se dieron cuenta que conocer a la Nutria fue lo mejor del día. ¿Qué les pareció el cuento, Maximiliano? ¿Maxi? ¿Qué te pareció el cuento? Muy bien. Que me gustaría la adicción. ¿Ya? ¿Con qué te quedas del cuento, Maximiliano? Que me quede con la orilla y los perros en la venta. ¿Ya? ¿Le gustaría volver a escucharlo una vez más? Sí. ¿Sí? Ok. Dedito arriba, si le gustaría escucharlo una vez más. Dedito arriba, muy, muy bien. Muy, muy bien. Gracias, Alejandro. Vicente. Muy, muy bien. Los invito a escucharlo una vez más. Amigable. Un día, una Nutria muy sociable y conversadora se acercó a una pareja de perros que caminaba por la orilla del río. Los perros la miraron con indiferencia. No tenían ganas de compartir con ella. Les parecía un animal muy raro, ya que podía estar dentro del agua como fuera del agua sin problema. La Nutria estuvo mucho rato tratando de que los perros le prestaran atención. sin embargo, estos se hacían los importantes y seguían caminando. De pronto, la Nutria los invitó a nadar en el río. Los perros se miraron sorprendidos. Nos gustaría, dijo el más vanidoso de ellos, pero no sabemos nadar como tú. No se preocupen, dijo la Nutria, yo les enseño. Los perros accedieron con cierta indiferencia. Les costaba admitir que una Nutria les enseñara a Ana. Sin embargo, pensaron que podrían pasar un rato agradable y aceptaron la invitación. La Nutria comenzó su clase y los perros, un poco impacientes, no lograban aprender la técnica para desplazarse con facilidad en el agua. Mientras, la Nutria parecía un delfín mostrando sus habilidades. De pronto, una lluvia intensa comenzó a caer. En pocos segundos, el agua del río aumentó y algunos animales que andaban por ahí como un zorro y un topo se refugiaron en un lugar seguro. Pero los perros no tuvieron suerte y fueron atastrados por el río. Estaban muy afligidos y aunque movían sus patas con todas sus fuerzas, no lograban avanzar. La Nutria, como una perfecta profesora, les indicaba lo que debían hacer. De pronto, los perros comenzaron a nadar perfectamente. No lo podían creer. Estaban felices en el agua. Se desplazaban con tanta seguridad que parecían animales acuáticos. Finalmente, los perros se dieron cuenta que conocer a la Nutria fue lo mejor del día. Muy, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tomás? Cuando la lluvia empezó a llover, ¿Sí? Tomás, ¿con qué te quedas del cuento? Cuando la lluvia empezó a llover. ¿Ya? ¿Cuál fue la actitud de la Nutria con estos amigos que encontró? Este, la capacidad para ayudarlos. ¿Ya? ¿Y tú tienes esa capacidad de poder ayudar a tus demás amigos o compañeros o en tu propia casa? ¡Pum! Sí, muy, muy bien. Gracias. Me de ahí, Johan, ahí que me estaba levantando la manito. Le voy a dar el audio. ¿Sí me ayuda? ¿Sí me ayuda? ¿Yohan? A ver. Ahí vamos. Ahí no. ¿Qué más me está levantando la manito? Johan, mientras te puedo dar el audio. ¿Qué más me está levantando la manito? ¿Y la actitud de la Nutria te parece buena? ¿No te gusta? Buena. Bueno. Muy, muy bien. Gracias, Johan. Y continuando con esta, ¿cuál alguien me podría ayudar con el inicio con el inicio de este cuento? ¿Cómo comienza el cuento Vicente Madrid? Bien. ¿Ya? ¿Cómo comienza el cuento? La Nutria es mi terno a los perros porque los perros aprendan a nadar. Muy bien. Gracias, Vicente. ¿Anelei que me estaba levantando la manito? El inicio fue cuando los perros pasaron a la orilla y la Nutria trataba de ser amigos. Ya. ¿Y con el desarrollo qué pasa en la mitad del cuento? ¿Qué sucede? Que los perros están impacientes. están muy impacientes. Muchas gracias. Y por último con Aranza que me está levantando la manito hace ratito. Y todito y todito. Aranza ¿Qué pasa al final de este cuento? Al final. Que aprendieron a nadar los perros. Que aprendieron a nadar los perros. Aprendieron a nadar los perros. Y se hicieron amigos de la Nutria. Y se hicieron amigos de la Nutria. muy bien. Y Luciana Luciana ¿Qué personaje te inspira? ¿Qué personaje te llama la atención de este cuento? La diuta. Ya. La diuta. ¿Por qué la diuta? ¿Por qué te inspira? Porque quizás de amigo. Ah, porque se hacen amigos. Muchas gracias. Mateo, que te veo ahí levantando el dedito. Mateo, ¿con qué animal te quedas? ¿Qué animal te inspira en este cuento? La Nutria. Ya, ¿y por qué la Nutria? Porque es muy amigable el señor a ellos a nada. Ah, muy, muy bien. Muchas gracias, Mateo. Y por último veo ahí a José Fatapia voy a dar el audio. Josefa, ¿te quedarías con el final que tiene este cuento o tú se lo modificaría, lo puedes cambiar o lo cambiarías? ¿Te quedarías con el final que tiene el cuento o le darías otro final? con el original. Con el original. ¿Te gustó cómo finaliza? Sí. Muchas, muchas gracias. Trinidad, ¿te me puede ayudar con el audio? Sí, profesor. Trinidad, ¿te quedarías con el final de este cuento o lo modificarías? Me quedaría el final del cuento. Muy bien, ¿te gustó el final? Sí. Muchas, muchas gracias. Cuando, cuando creo que se cerró el audio. Ahí sí, ahí Trinidad. Cuando aprendieron a nadar los perros. Ah, muy, muy bien. Muchas gracias. Veo que muchos han comprendido el inicio del desafío del cuento y con el propósito de tener un final con un cierre muy, muy feliz. Y para esta actividad ahora empezamos a trabajar con el libro. Así que los invito a realizar en la página 70 me parece que está la página página 71 vamos a iniciar con la página 71 y vamos a la secuencia de nuestro cuento. Bien. Necesito que se vayan a la página 71 y ordenemos la secuencia de nuestro cuento. qué sucede en la página 71 ¿cuál es el primero? El primer es el ¿cuál es el primero? Recordando, vamos a ir marcando ¿cuál es el ¿cuál es el Recordando que tenemos cuatro instancias ¿qué sucede primero? Recordando el número uno número dos número tres y número cuatro recordando que tenemos que tenemos que ordenar la secuencia de nuestro cuento ¿qué pasó primero con la nutria? ¿qué pasó de nuevo con los perritos? ¿qué pasó cuando ya estaban en el agua la nutria con los perritos? y ya cuando estaba la nutria con los perritos divirtiéndose relacionar esta secuencia ¿qué sucedió primero? inicio en el desarrollo y en el final de esta actividad voy a dar la palabra a Mayra Mayra solamente te voy a pedir que me des el recuadro número uno solamente el recuadro número uno ¿ya? Mayra te voy a dar el audio ¿ya? Quiero decir algo importante que no era el uno era la setenta y seis la setenta y seis gracias gracias Mayra Mayra dentro de ¿cuál para ti sería la secuencia número uno? ¿cuál sería la secuencia número uno? ¿te doy unos minutitos más? ok Julieta Álvarez ahora te voy a dar el audio Julieta si tú me ayudas con el audio Julieta creo que estamos un poco al al debe con el audio a ver con vamos María Victoria a ver si me puede ayudar con el audio María Victoria gracias ¿cuál sería la secuencia número uno? la primera la que está aquí donde los pelitos están caminando viendo la nutria esta esta es donde yo voy a marcar esa muy bien muchas muchas gracias voy a ver otro compañero que me puede ayudar con la secuencia ahora si Mayra la número dos ¿cuál sería? donde se tiraron al agua esta esta o esta tú me dices aquí donde está la flecha esta no esta no que no ve en la donde está saltando el perrito esa donde está saltando el perrito dice donde los perritos se están como ahogando no donde los perritos se tiraron al agua la última el último recuadro esta si si esa ya vamos a ver vamos a ver cómo vamos María Victoria cuál sería cuál sería tú estás de acuerdo con tu compañera no ya ¿por qué no estarías de acuerdo? la número dos es la la número dos es la que está al lado de la que marcaron ahorita esta la que está lloviendo la que está lloviendo ya vamos a vamos a dejarla vamos a ver si puede ser esa o puede ser esa porque recuerden que todos lo construimos juntos ya muchas gracias ¿cuál sería la secuencia número tres? Ada Isabel y Ada Sofía si me ayudan con el audio la secuencia número tres es la de la lluvia la secuencia número tres es la de la lluvia es la de la lluvia sería esta que está aquí la de la lluvia y la secuencia número cuatro ¿cuál sería? la que tiene a los perritos sí sin problema y la nutria ¿este que está acá? sí ¿cierto? ¿y por qué por qué pasará que algunos dicen que la secuencia número dos es la de la lluvia o la secuencia número tres vamos vamos a construir esto todos juntos ¿les parece? más 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 vamos a preguntar a Neley si me ayudas con el audio aquí tengo ¿qué piensas tú que la de la lluvia es la dos o la tres? es la tres porque los perritos cuando se metieron al agua no empezó a lluver uno dos tres después empezó a lluver ya entonces vamos a borrar y al final fuimos preguntando preguntando y nuestra secuencia nuestra secuencia queda así todos la dejaron igual todos la tienen igual a esto dedito arriba si todos tienen uno tres dos dedito arriba si todos tienen así gracias a Samir gracias a Neley voy revisando gracias Aranza gracias gracias ahora pasamos a la próxima a la próxima actividad página 69 retrocedemos en esta actividad hay dos hay dos preguntas correctas son dos alternativas las correctas si observamos la pantalla Vicente Vicente Madrid Vicente que ley reconoce los personajes del cuento ¿cuáles fueron los personajes del cuento? te pido solamente que me digas un personaje del cuento para poder preguntarle a otro compañero también cuál es el personaje del cuento la nutria el topo perros la nutria muchas gracias la vamos a encerrar muchas gracias Vicente encerrada ¿en qué página están? profe ¿en qué página página 69? Rafaela ¿qué otro personaje aparecían en el cuento? los perros los perros muchas gracias muchas gracias en este en este cuento aparecían los personajes la nutria y los perros muchas muchas gracias ¿dónde ocurrió el cuento? Marcarlo Anelay solamente te pido que me respondas una un solo lugar Anelay es que yo no tengo esa página en el 69 no está ¿y la 71? Tampoco 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 Ninguno de los dos Ninguno No sale Déjame ayudarte ¿sabes? 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 No sale en el río en el mar ¿en dónde ocurre el cuento Anelay? en el río en el río vamos a lanzarla solamente una recuerda para que podamos todos participar en el río y ¿en dónde más sucede esta historia? me levanta la manito recuerden los que no han participado Gael te voy a dar el audio si me ayudas con el audio Gael ¿dónde más sucede el cuento que la luz en el río mira tenemos río mar y campo recordemos que son dos lugares en que sucedía este cuento ¿qué? ¿qué otro lugar sucede este cuento? campo en el campo muy muy bien doy las gracias a los que participaron en esta instancia de esta actividad y continuamos avanzando página sesenta setenta y uno ¿dónde estaban los perros al principio de la historia? están caminando están caminando muchas muchas gracias Gael ¿dónde estaban los perros? como decía Gael estaban a la orilla de nuestro río y el desafío es el siguiente inventa un título para la historia de la nutria y escríbela en las líneas el desafío es inventar el desafío es inventar el desafío está en la página sesenta y nueve inventa un título el desafío está en la página sesenta y nueve inventar inventar el desafío está en la página sesenta y nueve inventar un título para este cuento ustedes tienen que reinventar un título para este cuento los invito a reinventar un título para este cuento esto lo podemos dejar de desafío podemos con la ayuda de los de los apoderados lo podemos decir de manera verbal Vicente ¿cuál sería este nuevo título? yo hice la nutria nadadora la nutria nadadora lo podemos decir también de manera verbal como lo dijo Vicente y lo podemos cuando ya lo tengamos que subir a Facebook ahí lo escribimos primero lo invito a pensar este título primero lo invito a pensar este título Josefa me tiene la manito levantada gracias Vicente le voy a llamar la nutria con sus amigos la nutria con sus amigos muy muy bien ¿quién más me levanta la manito? María Victoria yo le llamaría la nutria que buscaba amigos para jugar muy muy bien muchas gracias muchas muchas gracias Joaquín que te veo ahí con la manito levantadita ¿Joaquín? ¿cuál sería el nombre para te escucho Joaquín? Joaquín lo escucho tiene el micrófono abierto ¿puedes hablar Joaquín? le damos un tiempo Joaquín bueno mientras Joaquín vamos a ver si Maximiliano lo puede ayudar Maxi aprendiendo con la nutria a nadar aprendiendo con la nutria a nadar muchas muchas gracias Maximiliano y Joaquín vamos avanzando con nuestra clase del día de hoy y ya hemos llegado a la recta final de nuestra clase porque es importante que el cuento tenga una secuencia ¿alguien me podría ayudar con esta pregunta porque es importante que el cuento tenga una secuencia? ¿por qué será importante que el cuento tenga una secuencia queridos estudiantes? Mateo para ordenás ordenás el cuento para poder entender el cuento muy muy bien gracias Mateo ordenás ¿por qué es importante que el cuento tenga una secuencia? voy revisando muy 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 bien gracias gracias Florencia ¿me ayudas con el audio? sí Florencia ¿por qué es importante que el cuento tenga una secuencia? porque así podemos comenzar el cuento para que se entienda para que se entienda muy muy bien gracias Florencia y vamos avanzando en nuestras preguntas y es momento de reflexión ¿cómo le explicarías a tus amigos la clase de hoy? si te preguntan no pude asistir y me gustaría que me expliques ¿de qué manera le dirías ¿de qué manera le dirías Julieta Álvarez si me ayudas con el audio Julieta creo que no puedo sacarte el audio Violeta nos vamos a quedar con esta pregunta para poder recordar para poder recordar cómo poder compartir nuestra actividad en el mail y a través de Facebook los voy a dejar a todos a todos aquí acá todos juntos y de qué manera le podríamos explicar a nuestros compañeros la clase de hoy Tomás Cordero Tomás en el audio que yo tengo Maximiliano a ver si me puedes Maximiliano ¿cómo la contigo conmigo tú? contar el principio desarrollo desarrollo y final ya muy bien muchas gracias y con qué se quedan con la clase de hoy con qué se quedan qué puedo decir yo que me preguntaran me gustó no me gustó con qué me quedo yo aquí en el corazón de lo aprendido Anelay Aranza creo que me está levantando la manito Aranza ¿con qué te quedas con la clase del día de hoy? ¿qué te cuento que me gustó el cuento lo pondría en práctica porque porque buenos amigos porque son buenos amigos muchas muchas gracias así que les voy a liberar el audio a todos ustedes para que nos podamos despedir de esta clase de día lunes así que querido nos me no 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 no